No, creo que hay un despropósito en cuanto a la acción en sí del embajador peruano. El embajador peruano entiendo que recibe a este grupo Moabéfi en un momento dado en que Moabéfi está inscribiéndose como movimiento político. En todo caso, creo que no ha habido ninguna intencionalidad política por quienes conocemos la trayectoria política de Nicolás Lynch. ¿Usted también los hubiera recibido? Yo creo que en el posicionamiento político que estaban en este momento Moabéfi, en que se estaban inscribiendo como partido político, en donde se renuncia a una lucha militar, a una represión, podría... Pero se reivindica el pensamiento Gonzalo. Exactamente. Y eso es lo que el Jurado Nacional de Elecciones no permite y no deja la inscripción como partido político. Cosa que todos los peruanos rechazamos porque efectivamente hay que ser duro, hay que hacer una lucha frontal contra todos aquellos que pudieran tener una apología del terrorismo o tener otros métodos que no respetan el Estado de Derecho y el derecho democrático de todos los peruanos de vivir pluralistamente, pero con respeto a las leyes. En enero sabíamos ya que Moabéfi era un nuevo nombre del mismo movimiento. Y ayer, consultando a algunas personas que han sido parte del cuerpo diplomático, nos explicaban que si el Estado peruano recibe a estas personas mediante un embajador, que es un representante del Estado, está sentándose a dialogar con un movimiento terrorista. ¿No es así? Sí, probablemente sea eso el hecho concreto. Creo que más del hecho concreto de Nicolás Lynch recibiendo un mensaje o una carta o un pedido de este movimiento, creo que los peruanos tenemos que comenzar a reflexionar qué es lo que nosotros vamos a actuar frente a un movimiento que tiene en este momento inscritos en el país 136.000 firmas que llevaron al Jurado Nacional de Elecciones, que han sido rechazadas, que tienen 65 comités en diferentes partes y en diferentes regiones del país, que significan 50 personas por 65 movimientos, 3.250 militantes que dan su nombre, su carnet, su DNI y se inscribe, y que dicen que queremos volver a la vida política y queremos, en este caso, reivindicar una amnistía general para todos los presos políticos. Eso es lo que creo que es lo fundamental en este momento de evaluar. Y creo que en esto hay que tener una reflexión de todos los que estamos trabajando en la política peruana, de saber cómo va a ser el comportamiento frente a este movimiento. Bueno, hay dos posibilidades que se han barajado. Una es permitirles la participación en política formal mediante un partido, o proscribirlos y declararlos simplemente ilegales. ¿Por cuál se inclina usted? Yo creo que si el autoincolpamiento de los miembros de Movadez es que se equivocaron, que tienen que pedir perdón por todos los crímenes que ellos realizaron, crímenes de lesa humanidad, en muchos casos de ellos, que hay que pedir perdón frente a la sociedad que han vivido, y quieren reivindicarse nuevamente ante la sociedad peruana, creo que hay que darles esa posibilidad. Yo prefiero esa posibilidad que esos señores tengan nuevamente que estar en el monte, luchando contra las fuerzas militares en el país. ¿El embajador? No, yo creo que todo hombre tiene derecho a una reivindicación en la vida. Y si estas personas, nuevamente estas personas que están formando un movimiento, quieren participar en la vida política respetando el Estado de Derecho, respetando las normas constitucionales, yo creo que hay que darle la oportunidad. ¿Tengo la impresión de que usted estaría de acuerdo con una amnistía general o esta? Probablemente, creo que ese es a veces el camino de la reconciliación nacional, en ciertos momentos. Hay que a veces tener la posibilidad de reconciliarnos entre todos los peruanos. Pero si todo hombre tiene derecho a una segunda oportunidad, Abimal Guzmán la tiene. Yo creo que si él reivindicaría sus culpas, podría ser que él tenga que reivindicarse, aunque él ya tiene una sentencia que no lo reivindicaría en este momento. Él tiene una sentencia de cadena perpetua que no lo podría reivindicar dentro de la sociedad a él. En el caso de Fujimori, dos presidentes del Congreso se han manifestado a favor del indulto. Primero Daniela Bugatás y luego Víctor Isla. Ambos, curiosamente, fueron los encargados de poner este tema sobre la mesa. El tema que, dicho sea de paso, le ha traído más de un dolor de cabeza al presidente Humala. ¿Cómo cree usted que debería terminar este episodio del pedido de indulto, de la polémica que hubo en torno a este tema? ¿Cuál sería el final feliz? Yo creo que el final feliz, y creo que todos los peruanos, o la mayoría de los peruanos, creemos que debe existir el indulto humanitario, ¿no? Por razones estrictamente humanitarios debe haber un indulto, y creo que no es parte de una negociación política, eso hay que tenerlo con mucha claridad, pero sí creo que toda persona tiene derecho a terminar su vida en una realidad familiar que pueda ser esto lo más humanitaria posible. Si de usted dependiera, el indulto habría sido concedido. Por estrictas razones humanitarias.